Buen día para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a un nuevo video. Y en otro día menos de cuarentena, después de las recomendadas historias de Licha López y de Martín Palermo, vamos a aprovechar este domingo para actualizarnos con las mejores noticias, rumores y curiosidades que pasaron en estos últimos días. Y acordate que seguimos haciendo esta serie en cuarentena con las historias de grandes jugadores pedidos por ustedes en la caja de comentarios. Muchas gracias a todos los que comentan que son muchísimos y también a los que dejan su me gusta, comparten los videos y se suscriben a esta gran comunidad que está menos de 2.000 personas de llegar a los 585.000 suscriptores. Gracias a todos los que forman parte de esto, mi nombre es Joaco y vamos ahora con este nuevo resumen que arranca con estos títulos. Los cracks que jugaron con Messi y Cristiano eligen al mejor. Boca pierde un titular, el ex River que chicanea al Ceneise, lo mejor del torneo de FIFA de Paulo Dybala, el trueque por Lautaro. Y se viene una Super Champions, el nuevo torneo argentino, el club europeo atrás de Gaich, los jugadores que se van de River. Dos delanteros quieren volver a Boca, las mejores curiosidades y mucho más. Y arranquemos este gran resumen con el torneo de FIFA organizado por Paulo Dybala. Un torneo solidario que fue promocionado hasta por Lionel Messi. Hola, quería invitarlo a participar este sábado y domingo al torneo de Champlain que organiza Paulo Dybala. Un torneo que arrancó el sábado con los protagonistas que viven en Europa, destacando el primer y mejor cruce entre James y Agüero. Un James que curiosamente prefirió ser el Liverpool en lugar del Real. Juego más NBA o GTA, FIFA casi no, pero bueno. ¿Por qué elegiste el Liverpool? Porque son tres balas arriba, siempre juego con ellos porque son rapidísimos. Y finalmente tras un empate muy peleado y algunos enojos del Kun. ¿Por qué no me cobras Paulo? ¡Pero dale, Rodrigo! El partido lo terminó ganando James por gol de oro, generando esta reacción viral en el goleador del City. ¿Quién no se juega más? ¿Sapá? No sé para qué juego. A ver, es una moto loco este juego. No sé para qué llaman, llaman y si no se puede ver nada. Pero tendrían que haber llamado antes. No, 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 espera, tuve todo el partido pensando en esto. Poma. Y del enojo del Kun, James tuvo tiempo de mandarle un saludo a todos los hinchas de Banfield. El club donde se dio el gusto de salir campeón. Por hecho, para mandarle un saludo a la gente de Banfield, siempre atento a todo lo que hace Banfield. Cada 15 días que puedo verlos o cada 8 días siempre estoy atento a ellos. Un James que se consagraría campeón tras clavarle 5 a Dybala que manejaba a su Real Madrid. Teniendo encima uno menos desde los 3 minutos. El campeón de 10 es que era muy clara que en el partido. Ya está pidiendo tercita. No, no. Mientras que el domingo sería el Toto Salvio, el jugador de Boca, el campeón sin dificultad tras una lluvia de goles. Y aunque se pensaba que podía haber algún cruce especial con Agüero, finalmente por problemas de conexión no se pudo jugar. Y este gran torneo recaudó casi 300 mil dólares para ayudar a todos los hospitales. Y de esta gran y solidaria idea, el diario The Sun de Inglaterra organizó una encuesta con los 12 futbolistas afortunados que jugaron con Messi y Cristiano para ver quién es el mejor. Una encuesta con curiosos resultados. Porque Ángel Di María, Fernando Gago, Ezequiel Garay, Larson y Gerard Piqué eligieron a Messi. Paulo Dybala, el Pipita Higuaín, André Gómez, Nelson Semedo, el portugués Deco y Carlos Tevez eligieron a ambos. Y solo el gringo jense votaría a Cristiano. Y sacando los que votaron empate, sería un 5 a 1 de Messi contra Cristiano. Con la particularidad que de los 12, 7 son argentinos. Y que los 3 portugueses presentes votaron empate. ¿Y será este el debate final? ¿Para vos quién es mejor? Y otro que se prendió este debate fue Rooney, el ex compañero de Cristiano en el Manchester. Que increíblemente se inclinó también por Messi con unas curiosas palabras. Y otro que se metió en un debate fue Rosel, el ex presidente del Barça. Que prefirió comparar a Ronaldinho con Leo. Poniéndolo al brasilero un escalón arriba. ¿Y vos estás de acuerdo con esto? Y mientras se abren los debates, Cristiano ajeno a todo aprovechó para estudiar un poco. Y hacer reír a su hijo con su festejo. Y de risas toca hablar de los rumores de un mercado que para un reconocido político tendrá precios mucho menores. Aclarando que para él, Mbappé, después del parate no va a valer más de 40 millones de euros. Algo de lo que parece no estar muy conforme el PSG. Que en medio de la crisis, le habría ofrecido a Neymar renovar su contrato por 3 años más. Con un sueldo de 38 millones por temporada. Un salario que superaría a Messi Cristiano. Imposible de pagar por un Barcelona que dejaría a un lado a Neymar priorizando a Lautaro. Por el que sin dinero para pagar su cláusula, venderían a Dembélé. El francés de 22 años que costó 145 millones. Como pidió el histórico Rivaldo para poder negociar con el Inter. Por ahora, los más interesados por Dembélé son el United y el Arsenal. Y en medio del deseo por Lautaro, empezó a correr el rumor del interés por Tagliafico. El lateral argentino del Ajax de 27 años con un precio entre los 30 y 40 millones de euros. Y de intereses, el Atlético Madrid se metió en la novela de Mauro Icardi. Que con un futuro incierto, sería una de las cartas del Cholo para potenciar el ataque. Habrá que ver qué dice Wanda de este rumor, ¿no? Y de rumores, un fichaje que se concretó fue el de Aguilar. El prometedor lateral peruano de la Alianza Lima de solo 17 años. Que se sumará al Manchester City en el 2021. Por casi 3 millones de dólares y un porcentaje por una futura venta. Y de acuerdos, mientras en Bélgica analizan volver a jugar con barbijos puestos. En Alemania, los jugadores siguen entrenando con las medidas correspondientes. A pesar que para algunos como Ascacíbar, no sean tan emocionantes para ponerse a punto y regresar a jugar a comienzos o mediados de mayo. Un entrenamiento que buscan imitar en Italia desde el 4 de mayo. Pero con la particularidad que los clubes quieren aislar a todos sus jugadores en los centros de entrenamiento. Para evitar que tengan contacto con otra gente y se contagien. Para que sin contratiempos, se pueda regresar a jugar la primera semana de junio. Y desde Inglaterra, tienen pensado regresar el 13 de junio a puertas cerradas. Para poner en marcha el superplan de 433 partidos en 56 días. Esperando terminar a fines de julio para dejar agosto libre para la Champions y Europa League. Por el momento cuentan que la UEFA, con las ligas ya terminadas, analiza cerrar los cruces de octavos el 7 y 8 de agosto. Solo 3 días después, jugar la ida de cuartos. 2 días más tarde, la vuelta. Para arrancar la ida de las semis el 18 de agosto y terminarlas el 22. 2 días más tarde, cerrando una versión relámpago de Champions en una final el 29 de agosto. Igual esto es solo un borrador. No se descarta tampoco armar en una sede única los cruces de cuartos en adelante, sin idas y vueltas. Pero para vos, ¿cuál es la mejor decisión? Y de Champions, la organización del Mundial de Qatar del 2022, con el apuro de terminar los enormes estadios, a pesar de la cuarentena, no pararon las obras. Provocando que varios trabajadores se contagien de coronavirus. Aún así, lejos de parar, la construcción no se detiene. Y esto está siendo muy criticado. Y del Mundial, la Conmebol mantiene su postura de arrancar los primeros días de septiembre las eliminatorias y de retomar la Libertadores y Sudamericana a partir de agosto. Y mientras el Flamengo, sin dinero, tuvo que pedir un préstamo de casi 8 millones de dólares para no atrasarse en sus enormes sueldos. En Argentina, analizan regresar pronto para no seguir endeudándose sin ingresos. Pero desde la AFA, planean retomar la Copa Argentina y la Copa de la Superliga recién en septiembre a puertas cerradas hasta diciembre. Anulando además los descensos por dos años para que los clubes puedan sanear sus economías sin miedo a los promedios. Y sin descensos, para el 2021 tendríamos 26 equipos y para el 2022, 28. Una idea que aún falta ser aprobada, pero iría tomando fuerza pensando en lo mejor para los clubes. ¿Pero vos crees que es lo mejor? Y para el presidente de talleres, lo mejor sería volver pronto a los entrenamientos. Y por esto, presentó un proyecto a la nación para retomar las prácticas como lo hizo Alemania. Con grupo reducido de cuatro personas, manteniendo una distancia de 20 metros. Y de propuestas, Briseño, un defensor mexicano de 26 años de Chivas, fue muy cuestionado por desprestigiar al fútbol uruguayo y argentino a comparación del mexicano. Hay mucha calidad aquí en México, te lo juro que hay demasiada calidad. Y como porque se pagan muy bien. Yo me voy a Uruguay, a Argentina, soy figura. No diciendo Boca o River o así, no, no. Hoy, a un equipo normal, la liga mexicana es una de las mejores del mundo, te lo juro, y más difíciles de jugar. Pero bueno, de estas polémicas regresemos con Talleres, que anunció que su ídolo Guiñazú regresará al club a trabajar en el área deportiva. Y de la T, también en Córdoba, Belgrano sorprendió a sus hinchas encendiendo las luces del estadio y el sistema de sonido, que transmitió por 90 minutos canciones de cancha. Y metiéndonos en las redes, desde Twitter, le pidieron a Mascherano convencer a Iniesta por una frase que dijo. Y el jefecito, lejos de quedarse callado, respondió que por el virus se complicó el fichaje. Y en medio de las bromas, a las pocas horas, Masche se prendió al desafío de sus hijos. Y siguiendo con las viralidades, Chichisola, el ex arquero de River, poniendo a prueba sus reflejos, recibiría un pelotazo en donde más duele. Y mientras el arquero se recupera, el rojo recuperó a Pablo Hernández y Brian Martínez de sus lesiones, teniendo el alta para volver a entrenarse sin problemas. Y de vueltas en San Lorenzo, volvieron a aparecer pretendientes por Gaich. Ahora el interesado es el Galatasaray de Turquía, que lo busca como reemplazo de Falcao, que se iría a jugar en Arabia Saudita. Igual, por ahora desde el ciclón, aseguran que no llegó ninguna oferta. Lo que sí llegó, fue la propuesta de Sampaoli para sumarlo al Atlético Mineiro por 5 millones de dólares por el 50% de su pase. Una oferta que fue rechazada al instante. Y siguiendo con San Lorenzo, el arquero argentino Walter Benítez del Niza de Francia, en una entrevista contó sus ganas de algún día atajar en el ciclón. El club del que es hincha de chico. Y por ahora, lo único que se hizo realidad fue la presentación de Pelegrino como nuevo DT de Vélez, tras la salida de Jense, con contrato por un año. Y en medio de esto, hay que informar una triste noticia. Porque en Santa Fe, Ferlini, un arquero juvenil de Colón de solo 19 años, se quitó la vida después de que los dirigentes lo despidan del club. Un duro momento donde su papá apuntaría directo a Colón por la frialdad con su chico. Y de noticias tristes, sigamos con River, que mira de reojo el futuro de Higuaín. Donde su hermano y representante no quiso inclinarse por su regreso al finalizar la temporada. Sin embargo, desde Estados Unidos, Barros Esqueloto expresó su deseo públicamente de sumarlo a Los Ángeles Galaxy. ¿Y qué será del futuro del Pipita? Y de posibles vueltas, hay dos que tienen las puertas cerradas. Uno es Iván Rossi, el mediocampista de 26 años que fue apartado a comienzos de año por Gallardo y queda libre en junio. Una situación similar a la de Kevin Civile, el defensor surgido de inferiores, que también apartado, se irá sin pena ni gloria en dos meses. Por ahora, el único que intentan renovarle es a Escoco, que en medio de este deseo, anunciaría dónde se quiere retirar. El día que ir a retirarme, voy a jugar uno, dos o tres años en el equipo de mi pueblo. Va a ser algo nuevo, volver a vivir a mi pueblo. Y en medio de estas declaraciones, también hubo lugar para la chicana. Porque el ogro Fabiani, el ex delantero de River, en Olé le tiraría con todo a boca. River lo tiene de hijo a boca. Lo dejó muchas veces afuera de torneos. Y eso, para mí, tiene un peso enorme. Porque aparte salió campeón de la Libertadores en Madrid, justo contra Boca. Por eso, el 99% de los hinchas de Boca, no quieren jugar más contra River. No nos pueden cargar más con nada. ¿Y vos? ¿Estás de acuerdo con Fabiani? Y mientras algunos hinchas de Boca, comenzaron también a cargar, hasta con barbejos, dejando de lado las cargadas. Jonathan Caleri, el delantero que siempre suena para regresar, por su tío y representante, dejó la puerta abierta para volver pronto. Al igual que el Pipa Benedetto, que después de cumplir su sueño de jugar en Champions, quiere traer sus goles otra vez a la bombonera. Un Benedetto que también se animó a cargar a Guanchope, por su triple turno de entrenamiento y estricta dieta. Y parece que Ramón va a volver con todo. Y siguiendo con los delanteros, mirá la reacción de Balotelli, al ver un saludo de Boca en Instagram. Y de saludos, para cerrar, vamos de lleno con Junior Alonso, el defensor paraguayo que está en cuarentena solo sin su familia, y que sin autorización para regresar a su país, explotó contra un ministro paraguayo, causando un gran revuelo. Y como si esto fuera poco, el central, que fue ganándose la titularidad, enamorando a Russo por su firmeza, podría irse de Boca, ya que el club no cuenta con los 3 millones y medio de euros para pagar su opción de compra. Justo cuando parecía todo ya cerrado. Pero por culpa de esta crisis, todo quedó en la nada. Por lo que Boca, sin dinero ni oferta por sus jugadores, en junio tendría que devolverlo de su préstamo al Lille de Francia. Amial no quiere arriesgar la salud del club, por lo que si no venden a alguien fuerte, Alonso obligadamente no tendrá más remedio que irse de Boca. Y con esto nosotros terminamos el video de hoy. Y lo que importa acá como siempre es vos. ¿Qué opinás? ¿Estás de acuerdo con la idea que se cancelen los descensos? ¿Y cómo tendría que seguir el fútbol para vos? Decime tu importante opinión en la caja de comentarios. Nuestro lugar del debate donde no podés faltar. Mi nombre es Paco y ahora nos estaremos viendo seguramente mañana en un nuevo video. Así que sin más decir, nos vemos hasta la próxima. Nos vemos y... ¡Chau!